Santiago Echavarría acaba de llegar de Montpellier, Francia, con una buena noticia para Colombia. Y es la medalla de plata en una de las modalidades del Mundial de Skate. Así las cosas, tendrá apoyo para hacer el cinclo olímpico y buscar clasificación a Tokio 2020. El antioqueño Santiago Echavarría practicó BMX, bike trial, monopatín, pero se decidió por el skate. Y a un profesional colombiano que se llama David, lo vimos patinando en una rampa gigante y dije que no, eso era el deporte, eso tenía que hacer yo el resto de la vida. Y bueno, ya son 12 años, 11 años que yo llevo patinando. Este skater de 22 años compitió por Colombia en Montpellier, Francia, en la Serie Mundial de Deportes Extremos, donde obtuvo la medalla de plata en la prueba de mini ramp, categoría pro. La forma de la competencia era en dos personas en la pista, era como la condición, entonces fallaba uno y se metía al otro, siempre habían dos. Entonces era el que hacía mejores trucos, el que hacía pasadas más largas, más rápidas, como más contundentes. Después de este resultado, el skater antioqueño recibirá apoyo de la Federación Colombiana de Patinaje para el Ciclo Olímpico. Con este primer paso ya sabemos que si podemos estar ahí, ya sigue entrenar mucho más fuerte, porque el nivel afuera siempre es alto y cada vez va a ser más alto, entonces tenemos que estar ahí, también cada vez ser mejores. Este fin de semana, Santiago Echavarría competirá en la primera parada del Circuito Nacional de Bowl en Lima, Perú.